Este encuentro se llama un encuentro de jornadas de experiencias ESI que venimos realizando ya desde el año pasado en el marco de la finalización del curso de posgrado que venimos dando ya hace como 10 años aquí en la universidad desde el área de posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas y este curso de finalización va a concretarse con la presentación de experiencias. Las personas que ya han participado de este curso de formación en algún caso van a presentar alguna experiencia de trabajo o algo relacionado al trabajo final y por eso le llamamos presentación de experiencias ESI. Aquí vamos a tener temáticas como por ejemplo la perspectiva de edad en la ESI esto que muchas veces se piensa que la sexualidad tiene que ver con una etapa de la vida y en realidad tiene que ver con todo lo que somos a lo largo de la vida entonces vamos a tener presentaciones en relación a la perspectiva de edad en la ESI tomando en cuenta que la sexualidad no se jubila, eso digo yo y también vamos a hablar sobre la anatomía del placer, el silenciamiento, del goce en particular en las personas con vulva, en las mujeres también vamos a hablar de la ESI y los medios de comunicación va a estar también Vicky Sagárnaga haciéndonos la presentación en realidad un poco pensando sobre el proceso de colonización y las marcas que dejaron en nuestras sexualidades también tenemos a Daniela Fuentes presentando una intervención en relación con el arte y tenemos también al grupo de las ancestras de Lilía bueno haciendo su presentación en torno también a la perspectiva de edad y la ESI queda mucho por trabajar sin lugar a dudas pero hemos notado un gran avance en estas temáticas, en la concientización sí, llevamos 17 años de la ley de educación sexual integral justamente lo cumplimos ahora en octubre y a mí me parece que estamos muy avanzados como país somos un gran país, tenemos un amplio abanico de derechos y a mí me parece que cada vez se va institucionalizando más la ESI en algunos lugares cuesta porque estamos deconstruyendo esto que tiene que ver con nuestras biografías y con cuestiones muy arraigadas que hay que revisar en lo cotidiano, en el día a día y que bueno ahí va fluyendo la educación sexual es fundamental para en particular para prevenir todas las situaciones de abuso de violencias, de maltrato, ya sea, hay investigaciones que lo han demostrado que la ESI previene situaciones de vulneración de derechos que a partir de dialogar sobre el conocimiento del cuerpo aprender sus nombres, los niños y niñas ponen, le ponen palabra a lo que están viviendo, entonces ahí podemos ayudar los profesionales y los educadores así que a mí me parece fundamental nadie puede oponerse a que la ESI esté que nos enseñe sobre nuestro cuerpo que nos enseñe a cuidarnos a disfrutar una sexualidad libre y placentera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!